Bueno, el legado es, yo te diría, la firmeza con la cual en estos 100 años la universidad ha pujado por abrirse cada vez más a nuevos sectores sociales, a democratizarse, a tener siempre en el centro la idea democrática y pluralista y de trabajo con la sociedad. Abre también una discusión acerca del sistema universitario que tenemos, pero lo abre bien, de forma crítica, digamos, con orgullo con lo que hemos construido, pero también con la sabiduría de preguntarse si esta universidad está a tono con los requerimientos que la Argentina tiene y va a tener en los próximos años. Entonces, es un momento de recordar lo que logramos, que no es poco, que no es poco, pocos países pueden mostrar un sistema universitario como el nuestro, pero también hacernos cargo de los desafíos que tenemos. Me parece que hoy hay otras discusiones, cómo hacemos para que la universidad se pueble de más muchachos y muchachas que vienen de los sectores más carecientes, cómo hacemos que haya más egreso en una universidad de masas, que ingresan muchos estudiantes, cómo hacemos que egresen más, cómo sostenemos una educación que algunos llaman de calidad, yo prefiero llamar mejores aprendizajes, cómo hacemos que los estudiantes sean muchachos bien capacitados, muchachos y muchachas muy capacitados, con muchos conocimientos, pero a la vez sensibles, humildes, que puedan reconocer las necesidades de su pueblo, que puedan tener empatía con los que menos tienen, una universidad que discuta la distribución del ingreso, una universidad que reivindique la transmisión, que es muy importante la investigación, pero también es muy importante la docencia. Bueno, y los jóvenes siguen poniendo lo suyo, yo no soy uno de los viejos que piensan que estos jóvenes no tienen valores, no, tengo expectativas por los jóvenes argentinos, por aquellos del 18, por estos, y cada uno con su época se interesa, hay cada vez más presencia de las mujeres, que es un hecho ausente hace 100 años, y por supuesto, pensar todas las deudas que tenemos, la organización de un sistema universitario que conserve lo mejor de lo que tenemos, pero que puedan mejorar y avanzar en algunas cosas que todavía las considero deudas con la sociedad. Hay un mundo que es de mucha incertidumbre acerca de para dónde, cuándo aparecen los nuevos empleos, y hay muchas discusiones y mucha literatura. De lo que sí estamos seguros es que el conocimiento va a estar en el centro, ya está en el centro de la economía del mundo, y que ya no se pueden vivir solamente recursos naturales. Entonces, una en la universidad debe ser productora de conocimiento, y debe ser, además, capaz de darle las herramientas a los jóvenes para que se incorporen a un mundo con mucha incertidumbre. Y esas son herramientas, indudablemente, educativas y culturales distintas a las que solíamos otorgar. Ese es el desafío futuro, de ahora y del futuro de la universidad. A veces hay algunos que dicen que tenemos muchas universidades. Yo creo que eso es un error estratégico. La Argentina tiene todavía una tasa muy baja de estudiantes universitarios con respecto a otros países del mundo. Necesitamos más universitarios, y necesitamos más despliegue territorial, no menos despliegue territorial. Porque tenemos que construir, esto, una red de conocimientos. Ser capaces de tener centros de producción de conocimiento cada vez en más lugares de la Argentina. Entonces, bienvenido a universidades nuevas. Además, me gusta el modelo con el que han enfocado, que no es un modelo tradicional. Tampoco están desarrollando carreras tradicionales que podrían tener los chicos acá a 200 kilómetros. Eso también me parece una novedad importante y demás. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años, no me parece, espero yo, siendo optimista, es una mayor demanda de estudios universitarios, sobre todo si avanzamos cada vez más en la obligatoriedad, en cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria. Vamos a tener mayor presión de jóvenes para entrar a la universidad. Vamos a requerir más espacios en las universidades. Vamos a necesitar que el sistema se expanda. No me sorprende y me emociona y veo que esta universidad, yo digo, ni siquiera nueva, porque las universidades nuevas tienen 15 años. Estas son novísimas universidades. Trabajo en una que también está en el tercer ciclo lectivo, como está la Universidad Nacional de Rafaela. Son universidades absolutamente jóvenes que tienen el derecho de construirse como institución, que están pensando cómo construir la mejor institución posible, cómo estos valores que logran vivirse cuando la universidad es más chica, pueden sostenerse en el tiempo y que el crecimiento del número de estudiantes y docentes no haga que se disipen esos valores originarios que hoy se pueden desarrollar. Una universidad que no ha optado por las carreras tradicionales, que puede pensar que esta localidad y esta región necesitan carreras distintas, carreras relacionadas con lo tecnológico, con lo productivo, carreras que estén a la vanguardia del crecimiento de la zona, del crecimiento agrotécnico, del crecimiento industrial de esta zona que no hace falta que yo la presente con todo el potencial que tiene.